La cita de lavada para acercarte bien Me genera una cerveza con pelitas para hacer La receta para las curas que no se cumpla en su libre Caracones o caballos siempre me gusta brotar La tronca con un buen sonido y grasa de vibra Las morritas tan bonitas pues se quieren acobrar Me despidieron un cigarro que se quieren entregar Y dice, me quiero elevar Con piso y cerveza, mucina y te envío, me quiero empezar ¿Ustedes? Yo quiero Poco robo si parece por lo visto que las noves ya vamos a dar Fin de semana iba con madre por lo visto Y un pelicazo para que demos al tiro Ella habrá paz que ya la lanzó otro de un parque de sal Fin de semana y parece que va con madre Por lo que las viñas que andamos con mis compadres Alto elevado y el poquito de la viera Nos va a jugar Y dice, me quiero elevar Con piso y cerveza, mucina y te envío, me quiero empezar ¿Ustedes? Yo quiero Por robo si parece por lo visto que las noves ya vamos a dar Y con esto viejones Nos vamos a despedir con el siguiente tema Me voy a pedir